Salieron de madrugada La fiesta se celebraba en el rancho del pitayo Su padre les dio un consejo cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo porque la vida se acaba En las palabras del viejo los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegar, nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como les dijo su padre cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Rondando tras los jacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes cuando los acosa el miedo Un viejito solitario sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Al panteón de vez en cuando, a visitar las testumbas Con fin. C. 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 CC por Antarctica Films Argentina